Mi pregunta sería, obviamente, pues tú no debes ese dinero, no vayas a pagar nada. Sería la respuesta corta. Pero para entender bien de dónde sacaron tu información, mi pregunta sería, ¿obtuviste algún préstamo con alguna otra aplicación? ¿O obtuviste un préstamo, un crédito a través de un sitio web? Porque sucede que por eso nuestro consejo de que no le paguen a estas aplicaciones ilegales, como Money Caja, que es totalmente ilegal. Ellos se venden la información. Ustedes, cuando obtienen el crédito o el préstamo, pues mandan su fotografía, la fotografía de su identificación oficial, mandan su CURP, mandan datos personales, ¿no? Su nombre completo, su dirección. Cuestiones que les piden al momento de que sacan ese préstamo con esa aplicación. Esa aplicación se hace de esa información, aparte de que descarga un montón de información de su teléfono porque ustedes le dieron permiso. Se hace de esa información. ¿Y luego qué pasa con esa información? Ustedes podrían asumir que existe una ley que protege los datos personales de todos nosotros. Y sí existe dicha ley, por supuesto. Pero al tratarse de pseudoempresas ilegales, ellos no van a respetar ninguna legislación. Ni siquiera se encuentran en México. Muchas operan desde países como China. Entonces, lo que hacen con sus datos es venderlos. Se los venden a otras aplicaciones o a quién sabe quién. En realidad no tenemos idea de dónde quede su información. Y por eso es que de pronto aparece este tipo de situaciones donde ustedes comienzan a recibir acoso de algunas pseudoempresas o incluso instituciones financieras o comerciales legales donde les informan que ustedes tienen una deuda con ellos. Y ustedes dicen, bueno, pero es que yo jamás he sacado un crédito con ellos. Pues pasa esto, que vendieron su información y de una manera totalmente ilegal, fraudulenta, se hicieron de préstamos, disfrutaron de esos recursos con su información y les cargan la deuda a ustedes. Por eso lo delicado de pedirle a las aplicaciones ilegales y por eso nuestra insistencia de que no les paguen nada porque son unos verdaderos delincuentes.